No permitas que este amor se transforme en la tragedia de Julieta Quiero escapar de aquí contigo, despertando a tu lado Mami papá les digo hoy muy buenas noches, espero que esta vez poseen muy bien sus sueños Y es hora de que los adultos se duermen Recuerdo el sabor de aquel dulce caramelo y a la vez cruzo mis piernas con tanto miedo Esta noche iré lejos contigo Por favor intentalo, mordeme y tráteme con tal delicadeza que no sienta el sabor amargo Pues ya no quiero olvidar los dulces que mi mamá me dio Aunque esto es algo nuevo, sé que ambos queremos experimentar juntos para conocer Mi ocultación a la de mi, pues ahora a ti mostraré todo lo que oculto ahí en mi ser Siempre soñé con ser la fe mi sienta, llevándose conmigo mi dulce uniforme Y mágicamente el tiempo voy a tener antes que los villanos puedan abajarte Así como Julieta yo quiero escapar pero por ese nombre no debes Y amarme nuestras almas siempre juntos estarán o volveremos a nuestra aburrida vida Cariño, ven y nunca te alejes de mi Pintan mis ojos con un delineador negro y este mañana prometo ser niña buena Del día de hoy, dudo que yo lo pueda hacer En caje negro en el pijama de esta noche, decidirá que tan lejos hoy llegaremos Esta noche la pasaré contigo No me atrevo a enamorarte, ni cansarte de gana, pues te amo tanto y no lo puedo evitar Aunque desgraciadamente mi padre no quiera apoyar este amor Cuando yo estaba sola me queda intentada, dejándome tu nombre y regalando tu amor Ven aquí mi Romeo y escapemos juntos de toda la ronda se creó el mundo Las cámpanas buscan nacer y sienta, es hora de que dame nuestra zapatilla Esperaré a que llegues pronto por mí, antes que todo se convierta en pesadilla Te juro que pienses lo mismo que yo, por eso dame nuestra y te saco a ti Ya y ahora yo lo haré para conseguir aquel amor eterno que estará buscando Date cuenta que estoy esperando por ti Y aún no estás seguro, puedes mirar estos sentimientos Y solo con un vistazo verás la pasión de lo que siento Y aunque estenderlo así en mi corazón, tú podrás llenarlo Ya sé que no es algo fácil, pero estoy segura tu amor es la llave Que se aclaraste, pobre corazón A veces pienso que la felicidad puede saber si está en una pequeña caja Ayúdame a pronto poder recibir, o si no de a poco te alejarás de de mí Pero es la codicia de mis padres, que solo piensan en un horrible futuro Y adaptar el día de hoy para conseguir vivir feliz contigo por toda la vida No quiero acabar como sé, y siento que por tanto mentir no deberá el lobo Así estaré y nunca me voy a mentir, si no vendrá el lobo y me comerá como ella Esperaré esta noche que vengas por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!